Buenas tardes amigos y amigas de toda la región del Cibado. Les habla Rafael Mena Castro y con ustedes quiero compartir algunas ideas referentemente a lo que fue la industria azucarera de la República Dominicana en el siglo pasado, donde se registraron dos aumentos importantes en el mercado internacional, en el precio del azúcar. Y esos dos aumentos que originaron después que se produjo en la República Dominicana la primera intervención norteamericana, donde el quintal de azúcar se situó en un precio de 22 dólares. El segundo precio fue en lo que nosotros hemos venido definiendo como la década perdida, la década de la crisis de la deuda, donde el azúcar se llegó a situar a 65 dólares el quintal. ¿Qué ha pasado después que el quintal de azúcar registró un colapso como consecuencia de una sobre oferta que se produjo en el mercado internacional del azúcar? Bueno, que el azúcar, posteriormente a ese gran aumento que se produce en los años 80, donde el azúcar se situó en 65 dólares el quintal. Entonces, se produce como consecuencia, como decíamos, de una disminución en la baja y una sobre oferta en la venta, en el precio del azúcar. Ahora bien, en el año 1966, en la República Dominicana se creó un órgano que se llamó Consejo Estatal del Azúcar, que sustituyó lo que se llamó la Corporación Azucarera Dominicana. Y en esa época, el Consejo Estatal del Azúcar administraba 12 centrales azucareros. Dentro de esos centrales azucareros se encontraba el ingenio Amistad que se encuentra en Inver y el ingenio Montellano. Pero a raíz de algunos acontecimientos que se produjeron, sobre todo, de acciones corruptelas, en lo que se llamó la Corporación Azucarera Dominicana, aquí existía, en la parte noroeste de la República Dominicana, lo que se llamó el Central Esperanza. Y el Central Esperanza fue el primer ingenio que desaparece como consecuencia del mercado del azúcar en la República Dominicana. Yo debo decirle a ustedes que el Consejo Estatal del Azúcar, en nuestro país, gozaba de una serie de elementos que contribuyeron al desarrollo económico del país. Por ejemplo, lo que fue el Departamento de Ganadería del Consejo Estatal del Azúcar, que se llamó CEA Gana, fue uno de los departamentos que desarrolló el mejor ganado de la República Dominicana, un ganado de calidad. Pero el Consejo Estatal del Azúcar tenía también, bajo su administración, la compañía de melaza dominicana. ¿Para qué? Para alimentar también ese ganado de calidad que desarrollaba el Consejo Estatal del Azúcar a través del CEA Gana. Pero además, ustedes comprenderán que a través de lo que se llama el bagazo de la caña, se producía en todos los ingenios de la República Dominicana energía. Y algunos ingenios azucareros en la República Dominicana producen lo que se llama el fulfural, que es un elemento que se hace a través del bagazo de la caña con ciertos elementos químicos y se vende a precio importante en los mercados internacionales del azúcar. ¿Qué ha pasado después que en la República Dominicana el Consejo Estatal del Azúcar entró en un proceso acelerado de quiebra? Bueno, que lo primero, que en el año 1990, a partir del año 1990, los Estados Unidos parece que no iban a sostener el costo de producción de su fábrica de dulce y sobre todo de su fábrica de bebida gaseosa. E iniciaron todo un proceso de transformación del edulcurante en base a una sustancia que ellos llamaban enzima. Y esa enzima, a través de la pulpa de maíz, se le aplicaba a la bebida gaseosa. Y resulta que esa bebida gaseosa consumía azúcar de caña por casi 700 millones de dólares. Pero también debemos decirle que eso trajo como consecuencia que los norteamericanos, a través de esa combinación del maíz con las sustancias de enzima, redujeran el consumo del azúcar. Y ahí es donde realmente el azúcar inicia un proceso y una caída en el precio en los mercados internacionales. Entonces, ¿qué ha pasado? Que nadie se ha preocupado en recuperar el Consejo Estatal del Azúcar. Ninguno de los gobiernos que han pasado se han preocupado en la recuperación de el Consejo Estatal del Azúcar. Ahora, difiero totalmente de la propuesta del presidente electo Luis Abinader, de que quiere fusionar el Consejo Estatal del Azúcar con bienes nacionales. Y yo le digo a Luis Abinader que lo primero que él debe plantear en este momento es iniciar la recuperación de los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar, por un lado. Y lo segundo, que ya no se habla de industria azucarera, lo que se está hablando en este momento es de la industria de los derivados de la caña. ¿Y para qué sirven esos derivados? Lo primero, que el derivado que se llama bagazo de caña sirve para producir energía eléctrica. Que una de las materias primas importantes en la industria azucarera se llama realmente ese bagazo de caña. Y a través del bagazo de caña se hace el melado. Y a través del melado se va haciendo el azúcar. Pero a través del bagazo de la caña se producen determinados productos que sirven realmente en el desarrollo económico de nuestro país. hay una pulpa que sale precisamente del bagazo de la caña. Pero además también debo decirles, señores y señores, que ese bagazo de la caña no solamente produce pulpa, sino también produce energía. y produce también fulfural. Y produce también otros elementos que sirven precisamente en articular toda una política de producción de los derivados de la caña. Y es por eso que nosotros estamos en contra realmente de que se funde o se fusione el Consejo Estatal del Azúcar con otras instituciones. Usted puede estar seguro que el Consejo Estatal del Azúcar en este momento tiene que desempeñar un papel de vanguardia que incluso pueda emular el papel que está jugando la industria turística en la República Dominicana. porque todo parece indicar que el precio del azúcar en los mercados internacionales inicia todo un proceso de recuperación de su precio. Y si nosotros tenemos una industria de los derivados de la caña que pueda realmente articularse sobre la base de una estructura productiva que combine el aporte que le hace el bagazo de la caña a la energía por un lado el aporte que le hace en la producción del fulfural el aporte que le hace a la construcción de una serie de elementos que sirven realmente en el desarrollo de la industria agropecuaria como es la melaza que sirve para la alimentación de la ganadería en la República Dominicana ustedes pueden estar seguros que nosotros vamos a recuperar lo que fue la otrora industria azucarera de la República Dominicana pienso que aquí nadie absolutamente ningún gobernante ha planteado una posición responsable sobre el Consejo Estatal del Azúcar yo quiero que ustedes sepan que en el momento en que no se hablaba de biotecnología en todo el Caribe ni siquiera en Cuba la República Dominicana tenía un órgano que contaba con el mejor laboratorio biotecnológico del Caribe de Centroamérica también y eso lo tenía el Consejo Estatal del Azúcar pero el Consejo Estatal del Azúcar fue precisamente la institución que llevó a cabo del desarrollo agroindustrial del Azúcar el Consejo Estatal del Azúcar fue precisamente esa organización que contribuyó a crear la base para el desarrollo económico de nuestro país y no es posible señores que en estos momentos instituciones que realmente nada han tenido que aportar en el crecimiento y el desarrollo económico de este país gocen con mayores privilegios que lo que ha gozado el Consejo Estatal del Azúcar y me refiero a Centrada Romana Corporation Centrada Romana Corporation que fue precisamente uno de los instrumentos de engaño de robo en la tierra de la región este del país donde patriotas fueron incluso acusados de gavillero por la lucha a favor de los intereses de la tierra cañera de la región este donde murió el hombre insignia insigne del sindicalismo dominicano Mauricio Valle precisamente defendiendo los intereses de los trabajadores del este donde murió Guido Gil precisamente luchando por los intereses y la defensa del sindicato de Centrada Romana y es por eso que en estos momentos nosotros abogamos porque el presidente de la república electo Luis Abinader rectifique esa posición y en vez de fusionar el Consejo Estatal del Azúcar con bienes nacional lo que tiene que abogar es precisamente por recuperar los terrenos del Consejo del Tantal del Azúcar no es posible que desapareciera el central Esperanza porque la tierra la entregó el doctor Joaquín Balaguer a un general que era el cacique de la región noroeste de de la república dominicana y para que se vendieron esa tierra para construir cabañas en Esperanza en Mao se vendieron esa tierra para eso se le entregó a un general que se dedicó única y exclusivamente a perseguir revolucionarios en la región noroeste del país que se dedicó precisamente a ir creando y deformando conceptualmente la conciencia de todos aquellos que se oponían al régimen del doctor Joaquín Balaguer y eso en realidad nosotros lo queremos denunciar en este momento porque cuando se habla de privatización cuando se habla del proceso de capitalización tenemos que ese proceso de capitalización de la empresa pública que ese proceso de privatización lo inició Joaquín Balaguer con la entrega del central de la esperanza pero también del central Cataray y vamos a ver en qué forma se le entregó el central Cataray al sector financiero de la República Dominicana todas esas cosas hay que decirlas porque la historia no es más que la memoria de los pueblos y en la medida en que usted está consciente de los hechos y los acontecimientos históricos usted va a elevar su conciencia política social por eso es que nosotros en estos momentos hablamos con la responsabilidad que nos caracteriza y le decimos al presidente electo Luis Abinader que rectifique esa posición que el Consejo Estatal del Azúcar tiene en estos momentos un gran objetivo que lograr y es recuperar realmente la industria azucarera porque estamos observando que en los mercados internacionales del azúcar en estos momentos existe una tendencia hacia la alza y si existe una tendencia hacia la alza del precio del quintal de azúcar eso indica que el precio del azúcar se está recuperando y si nosotros tenemos un Consejo Estatal del Azúcar funcional y tenemos realmente articulada una estructura productiva en el Consejo Estatal del Azúcar para explotar los derivados de la caña entonces nosotros vamos a crear todo un escenario de que la República Dominicana acompañado de una industria turística que realmente ha forjado todo el caparazón del desarrollo económico de nuestro país y teniendo una industria azucarera capaz de responder realmente a los próximos desafíos que va a tener ese Consejo Estatal del Azúcar nosotros le vamos a señalar a ustedes que nuestro país no podrá ni siquiera envidiarle a la grande potencia del mundo desde el punto de vista económico eso es por un lado ¡Chantará! ¿To melhorar un spreadsheet un огрasás Pesas 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 nos NOT Horse Pesas 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 Pesas